En el municipio de Cimití Sur de Bolívar se lleva a cabo el encuentro subregional para actualizar los planes de acción territorial con enfoque de región. En este evento también se ha contado con la presencia de representantes de Santa Rosa, San Pablo, Cantagallo, Morales y Arenal. Esta jornada de actualización del PATR, lo cual nos proyectamos hacer un buen trabajo en este fin de semana o en esta semana de trabajo para dejar plasmados unas proyecciones del buen desarrollo de la región de los siete municipios PDET. La presidente de Asojuntas del municipio de San Pablo habló de los proyectos subregionales que se buscan para el desarrollo del territorio. Nos encontramos acá en el municipio de Cimití, reunidas las comunidades de diferentes organizaciones, pero de las mesas técnicas, de las secretarías técnicas de los PDET, en el cual vamos a trabajar como región unos proyectos subregionales. Ya trabajamos en el área municipal las actualizaciones de los PATR y esperamos que entre todos podamos concertar el bien para la región. Este evento es un espacio de diálogo y trabajo conjunto para fortalecer el progreso y la transformación de la región del sur de Bolívar.